Eso creo Píntalo todo de verde, ¿no? Porque el armario no tiene sentido pintarlo de verde ¿Entiendes? Sí, sí, es un buen upgrade Ya lo voy a empezar a aprovechar De hecho ya estoy aprovechando la casa un poquito Va a estar guapo Va a estar bastante guapo Quita el armario, sí, los cojones ¿Y dónde meto tu madre? Muy bien Tenía que decirlo, hay ciertas cosas que no se pueden dejar pasar Hay ciertas cosas Hay ciertas oportunidades en la vida que no se pueden dejar pasar Lo siento muchísimo